Si pensabas que el regreso de la NBA iba a ser aburrido debido a la pandemia y a la falta de fanáticos en las canchas, pues tengo para decirte que estás equivocado. Y es que la NBA ha regresado mostrando un nivel increíble y dejándonos a todos asombrados y el día de hoy es un claro ejemplo de esto que te estoy diciendo. Y es que vimos el segundo partido de los finales de conferencia entre los Denver Nuggets y los Ángeles Lakers. Un partido que estuvo bastante emocionante y es que volvimos a ver el nivelazo de los Denver Nuggets, ya que en el primer partido de esta serie pues este equipo no demostró de qué estaba hecho. Pero la noche de hoy vinieron decididos a llevarse esa victoria. Pero el equipo de los Ángeles Lakers no iba a permitir esto. Y es que vimos como Anthony Davis se puso la capa de Michael Jordan y encestó un tiro para ganar el partido. Pero no fue un tiro cualquiera, sino que fue un triplazo para dejar cero segundos con cero décimas a sus rivales. Sin lugar a dudas este fue uno de los tiros más espectaculares de esta temporada. Y es que como todos saben en unos playoff la presión es diferente ya que cada partido vale. Por lo tanto lograr este tipo de tiro no es nada fácil y solamente los grandes de la NBA pueden lograr esta hazaña. Y Anthony Davis demuestra que está para grandes cosas ya que este no le tembló el pulso para lanzar y encestar esta gran canasta. Chicos cabe destacar que este partido el equipo de Lakers lo estaba dominando bastante fácil en la primera mitad. Pero a partir del tercer cuarto en adelante el equipo de Denver despertó y pegó ese juego. Es tanto así que estuvieron a dos segundos de ganar ese partido. Pero Anthony Davis solamente necesitó esos dos segundos para mandarnos a dormir temprano. Esto demuestra la grandeza que tiene este gran jugador. Un punto que quiero mencionarles es la gran actuación de Nikola Jokic. Y es que en esos minutos finales pues se cargó el equipo en los hombros y encestó canastas importantísimas para su equipo. Que si no fuera por ese gran tiro de Anthony Davis pues posiblemente hubieran ganado este juego. Pero de lo que no cabe dudas es que esta serie cada partido que pasa se va poniendo más interesante. Y es que tenemos a dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha por pasar hacia las finales de la NBA. Por parte del equipo de los Lakers Anthony Davis terminó con 31 puntos y 9 rebotes. Mientras que LeBron James encestó 26 puntos y 11 rebotes. Por parte del equipo de Denver Jamal Murray 25 puntos con 6 rebotes. Y Nikola Jokic 30 puntos con 9 asistencias. Estos números nos hablan de la intensidad que tienen estos partidos. Y es que como les comenté estos números, estos tiros y estas canastas ganadoras. Solamente lo logran los mejores de este deporte. Así que solamente nos queda esperar para ver cómo se van desarrollando los próximos partidos. Y si quieres mantenerte enterado sobre todo lo que está pasando en la NBA. Pues dale like a este video y recuerda suscribirte y activar la campanita. Ya que estamos subiendo todo tipo de contenido relacionado con este deporte. Ahora si me despido y nos vemos en la próxima.